Hola chicos, Ciencias Naturales 22.5 Las aguas subterráneas bajo tierra Dice, o bien porque el terreno sea permeable Es decir, que permite, perme, permite Imperme, no permite, impermeable O bien, porque presenta grietas y roturas Parte del agua procedente de la lluvia Se filtra No pensemos que automático Bueno, salvo en las ciudades donde está todo asfaltado Que hemos puesto nosotros una capa impermeable Que luego la hemos conducido por las redes de aguas Pluviales, pluvia, pluvia, lluvia, pluvia, pluviales Que se llaman Y las desembocamos, pues, o para su limpieza o al mar Antiguamente, estas aguas residuales Se juntan, las aguas residuales de las casas Empezaron a juntarse con las aguas pluviales Todo iba a la misma cloaca Hoy, ya no Las ciudades, las que tienen presupuesto y valores firmes De lo que significa la limpieza y el mantenimiento del agua Pues establecen dos redes Una red para lo detrítico de que sale de las casas Bañeras, fregaderos, váteres, etcétera Y otra distinta para las aguas pluviales Con esta de las aguas pluviales Incluso hay ciudades que han hecho depósitos Si es una ciudad que está en un declive Y se pueden recoger aguas pluviales Han hecho grandes depósitos Que luego son utilizados para regar las plantas Sin tener que depurarlas Hasta un extremo como para las aguas potables Que son las que nosotros podemos, podemos beber Bien Primera digresión Librenos Dios Dice, estas aguas Que o bien por ser permeables Las capas o por las grietas que tuvieran Constituyen las aguas subterráneas Hay una zona en el subsuelo Es decir, por debajo del suelo Hay Aquí estaría Vamos a poner una plantita y una casa Para saber bien que este es el suelo Dice, hay una zona llamada de aireación En la que el agua Se mueve verticalmente Descendiendo por la acción de la gravedad O ascendiendo por la capilaridad Como que el agua sube Sí A ver cómo te explico yo lo de la capilaridad Primero, capilo es un cabello Un pelo Un pelo, un vello Alude a que si por un conducto tan estrecho Tan finito Como un pelo Tú lo metes En un recipiente con agua Vaya recipiente En un recipiente con agua Y metes Un tubito muy fino El agua sin que tú le digas nada Se va a subir Va a trepar por el interior del tubito Porque hay una fuerza del agua A mojar una pared Esta fuerza Es la llamada adhesión Tiende a mojar Entonces, claro Puesto ese tubito en grande El líquido exterior Viene hasta aquí Lógicamente Si está abierto por debajo El líquido interior del tubo Sería hasta aquí Pero Ocurre lo siguiente Ya he dicho que lo he ampliado mucho Que el agua tiende a mojar Las paredes Se sube por las paredes Y aquí también Y si la fuerza es mayor Sube hasta aquí Y puede que hasta aquí Y cuanto más delgadito sea el tubo Más sube El agua en su interior A este fenómeno Se le llama de capilaridad Y tú dirás ¿Y dónde están en el suelo los tubitos? Bueno No están los tubitos Ni en forma de tubitos Pero sean las mismas circunstancias Te voy a coger Un trocito de tierra De la que tú normalmente y yo pisamos Y la ampliamos Aquí tienes un grano de arena ¡Hala, qué grano! Te he dicho que la ampliamos mucho Bueno Aquí tienes otra Aquí tienes otra Aquí tienes otra Por supuesto Yo estoy dejando huecos entre ellas Cuando en realidad No hay casi ni huecos Entre granito de arena y granito de arena Entre una partícula Que es un trozo de palo muerto Y hasta ahí Etcétera Bueno Pues imagínate todo esto así En el suelo Y aquí Del agua que ha caído Se va almacenando Y hay pues Agua Agua entre ello Cuando es mucha El agua baja por Gravedad Y se va filtrando Pero una vez que el agua Digamos está ya estabilizada Reposada Entonces Ese agua que hasta ahora fluía Hacia abajo Ahora Tiende Como este Del interior Del tubito Del capilo Tiende A mojar Esta piedra Y esta Y a mojarla un poco más Y a mojarla un poco más 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 O ramificado No importa Él Por la misma fuerza De adhesión Que sube en el tubo Sube también Aquí Y Esto hace Que Cuando ha llovido Los labradores Quieren retener el agua En el interior De la tierra Que no se les Evapore Y sin embargo Por este fenómeno De ascensión Del agua Por capilaridad Se les va A evaporar ¿Sabes qué hacen? Pues cogen Un ¿Cómo se dice? Un apero Así se llaman Las herramientas Del campo Los aperos De la abranza Cogen un apero Que tiene como Unas cuchillitas ¿Eh? Y esas cuchillitas Pasan Clic Clic Cortándola Dando cuchilladas Clic Clic A la tierra Exterior Oiga Pues eso no es nada Sí que hace ¿Sabes qué hace? Rompe Los tubos capilares Que se habían Formado Y por los que Estaba subiendo El agua Y al romper Esos tubos capilares El agua ya dice Ya no puedo subir ¿Eh? Y ya no puedo subir Me han dejado superficies Muy distanciadas Unas Aunque sigue Luego hay otras tal Pero esas roturas Que me han hecho A mis tubos A mi redecilla De tubo ascendente ¿Eh? Me la han roto Y entonces El labrador sabe Que la tierra Se quedará Pues con un porcentaje Mucho mayor Que si no lo hubiera Hecho Si no lo llega a hacer El agua sigue ascendiendo Sigue ascendiendo Sigue ascendiendo Y se evapora Muchísima cantidad Bueno Sigamos Con el libro Que si no No acabamos Hay una zona En el subsuelo Es decir Por debajo del suelo Llamada Vamos a llamarla así Zona de Aireación Aire Donde El aire Es capaz De meterse Por entre Los resquicios De la tierra El aire Está aireada Es muy importante Para Un buen cultivo Que la tierra Esté aireada Por eso Los labradores Emplean La técnica De rotular Es decir De arar De dar vuelta A la tierra Para que el aire Se quede metido Entre la tierra Es una técnica Que se está Poniendo ya En entredicho Perdón por la interrupción Seguimos Esta zona De aireación Dice En la que el agua Se mueve Verticalmente Y Sube por Capilaridad Esta zona No está Totalmente Saturada De agua Es decir Cabría Más agua Saturar Una cosa Es cuando ya Has llegado Al límite De lo posible De ese fenómeno Pero aquí No se ha llegado Al límite O sea No está Saturada Podría contener Todavía Más agua Lógicamente Estamos hablando ya No en plena Precipitación Que estaría El agua bajando Sino Que se yo Al cabo de un día De haber llovido Dice Y se encuentra Limitada Internamente Por el nivel Es decir Una línea Un nivel Inferiormente Este nivel Recibe Tres nombres Nivel Hidrostático Hidro Hidro Agua Estático Quieta También Freático O Piezométrico Piezo Métrico El piezo Tiene que ver Con la Presión Y métrico Es que Hay una Altura Que es Medible Nivel Hidrostático Freático O piezométrico Seguimos Avanzando Que no Es una Línea Horizontal No Sino que Presenta Las Ondulaciones Del terreno Es decir Si el terreno Aquí Cosa muy Normal Fue así Pues entonces Este nivel Hidrostático Pues viene a hacer Una cosa así Lo acompaña Aunque Suavizadas Es decir Si aquí hay Un saliente Pues aquí no significa Que haya Este otro saliente Está pues Suavizadas En nivel Hidrostático Freático O piezométrico Y Acusa Variaciones Estacionales En periodo De lluvias Este Por ejemplo Sería su nivel Pero Luego En periodo De verano Fuera de lluvias Este nivel Bajaría Curioso Porque esto Lo vamos a ver Luego En los pozos El nivel De un pozo Por debajo Del nivel Hidrostático Hay una capa Totalmente Saturada De agua Que sería Dejamos ya Solo un nivel No metemos Ahora si es El de invierno O el de verano Pues por debajo De este nivel Esta capa Todo esto Aquí ya Sí Está totalmente Saturada O sea O sea que aquí Ya si echas Más agua El nivel Subirá Ya no se puede Echar más agua Está saturada Por lo que Esta se mueve Luego Al estar saturada Se mueve Pues en sentido Las aguas Ya no bajan Porque habrán encontrado La capa impermeable Y entonces ya Al estar saturada Se mueven en sentido Horizontal Imagínate Si aquí Si aquí por ejemplo Por seguir A la línea Hidrostática Ascendía Y está saturado También Pues este agua Tendrá A Ir Buscando Como siempre Hacen Los puntos Más bajos Y se organizará Corrientes En este sentido Y si aquí por ejemplo Hubiera otro descenso Pues se organizaría En este otro Sentido Cuando un labrador Quiera Sacar agua Lógicamente No buscará Una zona elevada Que también Aquí Habrá Zona saturada Pero sabe Que la va a encontrar mejor Si lo hace En la vaguada Ya Inferior A menos altura Claro Encontrará agua Antes Al hacer el pozo Encontrará Agua En el nivel Hidrostático Y luego Deberá subirlo Mecánicamente O con norias O con Tiradas por animales Aspiraciones de motores De bombas Eléctricas Etcétera O bombas Banales Hay muchos sistemas De sacar agua Pero claro Luego tendrá que transportarla Hasta el sitio De cultivo Con el consiguiente Gasto Cosa que Si tuviera aquí La suerte De encontrar un pozo Eh Pues Tendría Mucho adelanto Bueno A ver Por debajo del nivel Hidrostático Hay una camas Por lo que esta Se mueve en sentido Horizontal A buscar Los puntos De mínima Presión Esta es la zona De saturación O capa Toda esta Zona de aireación Y esta es La zona O capa Freática Zona freática Y entre ambas El nivel O línea Hidrostático Freático O piezométrico La capa Freática Esta capa Freática Esta zona Capa freática Tiene Eh Por debajo Una zona De estancación Zona De Estancación Es decir ¿Qué hace? Hace de fondo De estanque Que normalmente Será Un conjunto De rocas ¿Cómo? ¿Permeables? No Se colaría el agua De rocas In Permeables Y ahora Vamos a ver Los casos Concretos Que se dan Con estas aguas Que son Los manantiales Fuentes Pozos Etcétera Hacemos ya Un poquito De limpieza Volvemos a colocar El suelo Capa de aireación Capa Freática Nivel Hidrostático Freático O piezométrico Y La Zona Impermeable O rocas Impermeables Que también Se llamaban Zona De Estancación Estancación Repetimos Suelo Zona De aireación Nivel Hidrostático Zona Freática Y Zona De Estancación O Impermeable Aquí No está Saturada De agua Podría Meterse Más Si esto Se saturase De agua ¿Eh? Entonces El agua Lo tendríamos Prácticamente En la misma Superficie Ah Oiga Eso es un lago O un río Perfecto Significa Que cuando hay una corriente De agua Visible Es porque ya está llena La zona de aireación Y la zona freática Y hay quien dice Que a veces Las corrientes Que van Por las zonas Freáticas Que se mueven también Horizontalmente Buscando los puntos De mínima presión ¿Eh? Pues Puede llevar más agua Que la que El regatillo Que parece que lleva el río Incluso Este río En un momento determinado ¡Paf! Sobrepasa El nivel De 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 su zona ¿Eh? Y se queda sin agua En la superficie Pero sigue fluyendo por aquí De forma que cuando Seguimos avanzando Por el Por el cauce De ese río Sin agua Sin pujarnos Con pies Con zapatos Llega un momento En que empiece a brotar el agua Otra vez ¿Y por qué? Porque La zona estanca La zona por la que No puede pasar el río Le va marcando Las diversas profundidades Y cuando esta zona Sube en el terreno ¿Eh? Cuando esta zona Sube en el terreno Entonces Cuando esta zona Que venía por aquí Viene una roca aquí Y sube Entonces el agua Pasa aquí ¿Eh? Y no tiene más remedio Que Para seguir Las corrientes De la zona freática El agua vuelve a salir Y tenemos río Otra vez Más charcos Menos charcos Un poco de corriente Hoy acabo de Otra vez nos hemos quedado Sin río Y así va Entrando el agua Y saliendo Por los Relieves De las Zonas De Estancación Cuando el nivel Freático Aflora El superficie Cuando este nivel Freático Que es lo que te voy a decir Aparecen Fuentes ¡Hombre! Mira una fuente ¡Uy! Que bien ¿Eh? Vamos a ponerlo De una forma Así un poquito Más visible Imaginemos que el terreno Bajaba así ¿Eh? Y La La zona estanca Viene aquí Entonces no le deja Más remedio Está cortado No le deja más remedio A las zonas Freáticas Que salir a la Superficie Y aquí tendremos La fuete ¿Eh? Estaba saturada Y sale O Manantiales Lagos Pozos Etcétera Así se originan Fuentes de ladera Como sería esa Que da directamente A la capa freática Cortada por el Taluz De la montaña El corte que Que la montaña La erosión Ha hecho O un valle ¿Eh? O un valle Aquí En el valle Pues ha salido la fuente O aquí O aquí O aquí ¿Por qué? Porque aquí ya Está la roca Impermeable Y entonces no había Más remedio Que el agua Salir aquí Mira una fuente Oiga ¿Y esa fuente No va a dar un lago? No Porque esa fuente Se supone que en el valle Seguirá Su curso Buscando la parte Más baja Haciendo un arroyuelo Pequeñito Juntándose a otro Y así Hasta poder nacer Un auténtico río Los ríos subterráneos Pueden aflorar Al exterior Es decir Esta zona Freática Podía ser tan intensa Y tan voluminosa Que formase Un auténtico río Entonces Cuando vemos Que ese río ¿Eh? Surge Con abundancia Es lo que será El fenómeno De resurgimiento Resurge Resurgimiento ¿Eh? Te hablo de dos Casos que yo conozco El nacimiento del Ebro En Font Iber Font Del Iber Del río Ibero Del río Ebro Iber La R la pones ahí Y ya tendrías Ibre La I en E Y tienes Ebro Font Iber Font Ibre Font Ibre Que es el lugar De al lado de Reynosa Donde nace el Ebro Pues allí hay un auténtico Resurgimiento Sale ya un auténtico río ¿Eh? Mucha agua Y a los pocos kilómetros Llena un pantano Grandecito Bueno Ese sería un caso De resurgimiento Y el otro El que te dije Que ya no está Invisible Por la extracción Que se ha hecho De aguas De la capa freática Era el de los ojos Del Guadiana Que era lo que le iba pasando Iba saliendo Se volvía a sumergir Volvía a salir ¿Eh? Etcétera Las fuentes Intermitentes O Bauclasianas Estas fuentes ¿Eh? Te voy a poner Un ejemplo La roca De estancación Baja por aquí Ahí tenemos El suelo Por aquí Un talud Zona de aireación Zonas freáticas Y aquí Pues ahí La roca ha hecho Una especie de Ondulación ¿Eh? Hasta salir ahí Las capas freáticas Las saturadas El agua Aquí No le queda más remedio Que hacer eso Es decir Hacer Lo que es Un auténtico Depósito Cuando este depósito Por aportaciones Y tiene Una salida Por aquí Cuando este depósito Sube de nivel La fuente Da agua Si No hay aportación Y este depósito Se queda con La misma agua Y constante La fuente Deja de dar Agua Estas fuentes Que dependen De un depósito Interior De la tierra Se las llama Fuentes Baucluxianas Si la capa freática Se encuentra Localizada Entre dos zonas Impermeables Esta capa freática ¿Eh? Resulta que Por caprichos Del terreno Había aquí Una capa Una capa Impermeable Pero Con grietas O con Traspaso Ha pasado A otra capa Permeable Que sería La Freática Y luego ¿Eh? Hay otra También Impermeable O sea Que hay Aguas Entre dos capas Impermeables Por encima De esta impermeable Estaría La capa de aireación ¿Eh? Etcétera Etcétera Pero vamos Que se nos ha quedado Como metido Entre dos Plásticos El agua Plástico Plástico Impermeable Impermeable Y dentro El agua Se da Una circunstancia Muy curiosa ¿Eh? Que es Cuando Este fenómeno De Impermeable 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 Supongamos Nivel de agua De la Capa Freática Estaría por aquí Por vasos Comunicantes Todo esto Que es Agua ¿Eh? Llegaría Pues hasta El mismo nivel Por aquí Y por aquí Seguiría la montaña O lo que sea Es decir Una especie de Ondonada El agua Lógicamente Está Prisionada Le gustaría salir A la superficie ¿Eh? A decir Hola Pero no puede Porque esta capa Es impermeable Pero ha habido Un señor Que dice Oye Voy a hacer un pozo aquí Pincha Hace un pozo Y entonces Como el agua Tiene este nivel ¿Qué hace? Sale por aquí Con fuerza Incluso haciendo Un pequeño Surtidor ¿Eh? Le puedes hacer Un pocito De acompañamiento Y te llena Su nivel De agua Por encima Del nivel Del suelo Estos pozos Donde sale el agua Resurge como si brotara Por este fenómeno De la U Atrapada Entre dos capas Impermeables Es el famoso Pozo Artesiano Solo he visto Uno En mi vida Y recuerdo Que ya Lo había Me lo había explicado El profe En clase Y yo me esperaba Pues algo así Como este dibujo Y no, no Era Una zona Totalmente plana Nosotros íbamos Caminando Y en un momento Dice el profesor Mirad Había como un pozo Pero Efectivamente El nivel Del agua Del pozo Superaba El nivel Del agua De la tierra De lo que era Deducible Que era un pozo Artesiano Pero claro Muy Un poco Vistoso Yo hubiera esperado Pues que el agua Brotase Como aparecía En el dibujito Del libro Que hubiera Pues una Forma Que fuera de Artesa Donde te podías Imaginar Las capas Impermeables Por debajo Pero no Ahora Evidentemente El artesiano Si el agua Brotaba Y superaba El nivel Del suelo Es que Había Una presión Interna Una presión En este punto Superior A la de Otros niveles Que hubiera Más lejos Y eso Hacía salir El agua Por aquí Los pozos Artesianos Que se llaman así Porque Dice que se dan Con Determinada Frecuencia O profusión En una zona Francesa Que es la zona De Artuá ¿Eh? En el Nordeste Nordeste Desgracia Tirando a Italia Para aprovechar El manto Acuífero Para aprovechar Para aprovechar Las zonas De Agua ¿Eh? Para aprovechar Este agua Subterránea Que es El manto Acuífero Se perforan Pozos Verticales Han hecho Un pozo ¿Eh? Extrayéndose El agua Por bombeo Mecánico Subterránea Sublenando Muchos Sistemas ¿Eh? O Se colocan Galerías Se colocan Si este El agua Freática ¿Eh? Por ejemplo En una zona Descendente Tendríamos Una zona De aireación Zona freática E impermeable Entonces A veces Lo que hacen Los Los La malogres La gente De campo Es decir Oye Como la ladera Sube Yo voy a Buscar el agua Hago una Galería Si si Ligeramente Ascendente Y en el punto Que encuentre La capa Freática La capa Freática ¿Eh? Me saldrá Por este Canalillo Que he hecho yo Como si hiciera Una mina En tierra Ah esa galería ¿Dónde se mete? Mira Y sale un regatillo Ahí se practica Una especie De galería Para encontrar La capa Freática Y que entonces Ya Con una Inclinación Menor La llevemos Nosotros Hasta nuestro Lugar De Utilización Mejor Aquí estaba La casa Las cuadras El campo Todo eso Y hemos sacado El agua De la capa Freática Que bajaba Y nosotros Hemos ido A su encuentro Dice que Penetran Hasta cortar El nivel Freático En fin Y luego ya viene Otro fenómeno Muy interesante Que es Cuando las aguas Subterráneas Se meten Pero son tan abundantes Que no se están quietas Brutas Y empiezan a sacar Arroyos subterráneos Ríos subterráneos Cosas Impresionantes Cuando los espeleólogos Se meten En una hueva profunda Acaban normalmente Encontrando Esas vetas De agua Y esos ríos Subterráneos Les encantan Pero son muy peligrosos En el próximo vídeo Veremos algo Gracias 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 Gracias